Presenta Gianni, para su completa línea de tanques para el hogar, el agro, la industria y el uso hospitalario. Gianni, movemos el agua. ¿Van a seguir las lluvias? Por eso recibimos al profe José Serra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucía, Rosario. Un saludo a todo el país. Bueno, hoy rapidito vamos a hacer la fotointerpretación satelital de esta imagen que vamos a ver. Vamos a ver, vean ustedes, alguna nubosidad, continúa la inestabilidad, pero sobre el territorio nacional alguna mejora temporaria como la que tenemos ahora aquí en Montevideo con 18 grados a esta hora. Pero vean ustedes que al suroeste de la provincia de Buenos Aires un frente frío va a provocar en las próximas horas hacia la noche del día de hoy algunas lluvias y tormentas entradas a la noche. Y mañana miércoles inestable en todo el país con nubosidad variable, tormentas dispersas en la región, algunas de ellas puntualmente severas en la próxima madrugada. Así que esta es la situación. A partir del jueves el tiempo mejora significativamente sobre la región. Por el momento esto es todo. Gracias, José. Gracias. Presentó Gianni para su completa línea de tanques para el hogar, el agro, la industria y el uso hospitalario. Gianni, movemos el agua.